El Bayamo Colonial cuenta desde los últimos meses de 2019 con una escuela que prepara a más de medio centenar de estudiantes en el difícil arte de la conservación y restauración de inmuebles. Ellos estaban desvinculados de las aulas y no contaban con empleo laboral. Aquí reciben materias diversas como jardinería, herrería, carpintería evanista, albañilería y cerámica, al tiempo que conocen temas básicos sobre cultura e historia del país y la ciudad que les acuna. La posibilidad es grande ya que nos dan una oportunidad de seguir estudiando y bueno, para mí esto ha sido una experiencia única porque me gusta mucho lo que hago. Principalmente me gustaría restaurar cuando nos graduáramos de esto las casas coloniales, las fachadas, principalmente de las calles principales, Martí. Aquí ves que las fachadas están deterioradas y tienen buenos acabados y buenas cosas y entonces las fachadas, las partes de adentro, por lo menos la sala y esas cosas me gustaría aportar lo que aprendo aquí en ese aspecto. Un prestigioso claustro profesoral se encarga de ilustrar a los educandos en los rudimentos de este hacer que deviene pilar para la preservación del patrimonio de la segunda villa fundada en Cuba por los españoles. Entre estos pedagogos se encuentra el maestro Juan Luis Maceo, destacado creador de las artes visuales. Y para mí fue como una suerte de reto el lograr que ellos se sumaran al buen hacer a través del arte como un camino que ennoblece el alma. Y estoy muy reconfortado porque he visto como se van transformando poco a poco, este mundo los atrapa, se sienten identificados con él y me obliga a mí a prepararme, actualizarme, porque impartir clases y la docencia es un reto constante. Gracias a estos jóvenes en Bayamo una treintena de edificaciones podrán recobrar su losanía de antaño. La Ñeja Urbe, su gente y Cuba Toda podrán entonces agradecer el legado patrimonial de este sitio que desde el sacrificio y la entrega ganó un lugar cimero en la historia de nuestra nación. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.